En este vídeo hablaremos de las revisiones del Renault Austral híbrido, hablaremos de cuándo hay que realizar la revisión y veremos qué piezas hay que cambiar o revisar, según el programa de mantenimiento Renault. El programa de mantenimiento se entrega junto a la documentación del coche. Nos indica qué hay que cambiar, a cuántos kilómetros y cada cuánto tiempo. También en su parte inferior se indica la calidad de los líquidos a usar. Hay dos clases de revisiones, A y B. Además de sustituir lo que le corresponda, en ambas se revisan y controlan principalmente el nivel de los líquidos, la presión y estado de los neumáticos, desgaste de los frenos, el estado de la amortiguación, la revisión del alumbrado y un control de los calculadores. Hay otra opción para saber el programa de mantenimiento. Lo podemos ver en la aplicación o en la web MyRenault. Podemos acceder tras registrar nuestros datos y luego añadir el número de chasis de nuestro coche. Pinchando en más, se añaden los vehículos escribiendo el número de chasis. El número de chasis lo podemos encontrar fácilmente en el borde inferior del parabrisas. En la pestaña mantenimiento nos irán apareciendo por fechas las revisiones que nos toca realizar. A continuación realizaré una simulación de cómo irá apareciendo y además añadiré más información sobre la revisión a realizar. El primer año solo le corresponde la sustitución del filtro del habitáculo. Además de los controles de la revisión A, en las sucesivas revisiones el filtro ya es solo cada dos años. Cada dos años o 30.000 kilómetros le corresponde el cambio del aceite de motor y su filtro. Y se realiza los controles de revisión B. Cada dos años el programa indica el control y la limpieza del sistema de climatización. Se añade un producto antibacteriano en espuma sobre el evaporador y se activa el ventilador interior para expandirla por los conductos de ventilación. El líquido de frenos se degrada con el tiempo. Es necesario su cambio de todo el circuito cada tres años. Cada cuatro años o 60.000 kilómetros además del aceite y su filtro, se sustituye las bujías y el filtro de aire del motor. Se revisa el gas del aire acondicionado que además de enfriar el habitáculo, refrigera la batería de tracción. También se realiza una limpieza de los conductos de aire con un producto antibacteriano. Cada cinco años o 150.000 kilómetros, además del filtro del habitáculo hay que cambiar el líquido de refrigeración de todos los circuitos. Hay tres circuitos. Un circuito de alta temperatura para el motor térmico y dos circuitos de baja temperatura. Uno para el sistema del turbo y otro para el motor eléctrico. También a los cinco años, Renault añade al programa la sustitución de la batería de 12 voltios. Tiempo en la que la batería pierde rendimiento y vida útil.